El barco velero Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena Se quedó tu velero perdido en los mares Varado en la arena Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo golondrina del aire te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de azar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó tu mirada de fuego encendido Lavada en la mía Marinero de luces de sol y de sombra de mar y de olivo Se quedó tu silencio de rojo y arena Lavado en el mío Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo golondrina del aire te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de azar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Te embriagó aquella tarde el olor de azar Tendrude letra libre alástico Encer ут ME Te embriagó aquella tarde el olor de azar Tendrude le pas mire Adelio, es fácil el éxito Gracias por ver el video